El gluten es una proteína escondida en el trigo, la cebada y el centeno. Y si eres celíaco sabrás que para ti no hay criptonita más letal. Bueno, eso sí realmente lo sabes, porque en todo el mundo hay un 75% de personas que aún lo desconocen. Y uno de ellos podría ser tú. Hoy en Hazte la Lista te contamos por qué podrías ser celíaco y no lo sabes. Empezamos derribando un falso mito. La celiaquía solo provoca problemas intestinales. Pues no. Es cierto que el aparato digestivo es el que suele salir peor parado cuando se pega un atracón a gluten, pero no es el único. En realidad esta es una enfermedad sistémica y autoinmune. Y eso significa que por un lado puede atacar a cualquier parte del cuerpo y por otro vuelve en tu contra los linfocitos, un tipo de células que en condiciones normales estarían para defenderte. Entonces los síntomas son una lotería. Desde un interminable repertorio de dolores, hormigueos e hinchazones, hasta problemas psicológicos como irritabilidad o pérdida de concentración. Por eso, si últimamente has estado más tiempo yendo de consulta en consulta que viendo Netflix, sospecha. De tus padres sacaste esos preciosos ojos marrones, unos labios que ya quisiera Kim Kardashian y posiblemente la celiaquía. Lo siento, pero esto es así. Si tus familiares de primer grado son intolerantes al gluten, las posibilidades de que tú también lo seas son de un 87%. Pero ojo, que esto no significa que sea algo hereditario. Lo hereditario es la posibilidad de tener los genes que la provocan. Concretamente el HLA, el DQ2 y el DQ8. Bueno, pero yo ya soy un adulto hecho y derecho. Si fuera celíaco, me lo habrían visto de niño. Pues me temo que no. Tú puedes tener estos genes, pero desarrollarla a cualquier edad. Según las estadísticas, manifestar esta intolerancia entre los 30 y los 40 años es tan normal como que te salgan canas. Vamos, que no es congénita. Así que que no te líen. Ya te lo digo yo. No es normal que te comas medio plato de los macarrones con chorizo de tu abuela y tu sistema gastrointestinal parezca la batalla final de Guardianes de la Galaxia. Cólicos, diarreas, estreñimientos. Mira, te cuento por qué sucede todo esto. Estas de aquí son tus vellosidades intestinales. Una especie de alfombra que recubre nuestro intestino delgado. Y con las que absorbemos los nutrientes que luego pasan a la sangre. Cuando las vellosidades de un celíaco chupan el gluten, su cuerpo, para defenderse, reacciona destruyéndolas. Y claro, sin ellas tu intestino está vendido. Y ahí es cuando no te dan las piernas para llegar al baño más cercano. Aunque por suerte no está todo perdido. Con el tiempo las vellosidades se regeneran por sí solas. Siempre y cuando no las castigues con más macarrones de tu abuela. Pero el culebrón de las vellosidades intestinales tiene segunda parte. Se titula anemia. Y este es el argumento. Cuando te quedas sin ellas, no solo estás dejando de asimilar el gluten. Tampoco te llegarán a la sangre nutrientes tan importantes como el folato, la vitamina B12 o el cotizadísimo hierro. Y tener carencias de hierro es genial si te apetece que tus próximos análisis digan que padeces una anemia ferropénica de campeonato. Porque este mineral es fundamental para que produzcas glóbulos rojos encargados de transportar el oxígeno a todos los tejidos de tu cuerpo. Así que estate alerta. Si te sientes débil, estás pálido y más cansado de lo normal o te duele la cabeza habitualmente, una de dos. O vas al médico cuanto antes o... O nada, vete al médico ya. Si eres celíaco, ese bronceado caribeño que te labraste con sangre, sudor y lágrimas el pasado agosto, puede verse boicoteado por un extraño invasor. La dermatitis herpetiforme. Su carta de presentación viene en forma de irritación, urticarias y ampollas. Y es la cara visible de muchos celíacos que aún no saben que lo son. Pero no nos adelantemos. ¿Recuerdas que la celiatía era una enfermedad autoinmune? Pues con la piel pasa lo mismo. Cuando el cuerpo de un celíaco recibe gluten, se defiende creando anticuerpos. Pero en este caso, se confunden de enemigo y atacan a una proteína que hay en tu piel. La transglutaminasa epidérmica. Esto hace que tus células cutáneas se separen y se rompan. Y tú busques explicaciones marcianas. No, ni tu colonia te da alergia, ni el jersey de lana tejido por tu abuela te hace mala reacción. Primero los macarrones. Y ahora esto. ¡Ya te vale! A la celia aquí, ella, el síndrome del intestino irritable, les pasa como a tus primos dos gemelos. Se parecen tanto, y encima a tus tíos los visten igual, que ya no sabes con cuál de los dos estás hablando. Y es que los síntomas de estas dos patologías, y ahora no me refiero a tus primos, son casi idénticas. Mismos cólicos, misma diarrea, mismo estreñimiento. Ahora bien, sus causas son muy distintas. En el primer caso, la hipótesis más probable es que sea producida por unas contracciones anómalas del intestino delgado, que originan un tránsito tan irregular como poco relacionado con el gluten. Bueno, ¿por dónde iba? Ah sí, por lo de ser intolerante al... Vaya, se me ha vuelto a olvidar. Si esto te pasa cada 2x3, quizá la causa no sea que suele dermes 10 horas al día. La respuesta también podría ser una posible intolerancia al gluten. Y aunque no se sabe con seguridad, su origen podría ser uno de estos dos. El primero es que con la mala absorción de nutrientes del intestino delgado, no asimiles bien la vitamina D, directamente relacionada con procesos cerebrales como la memoria. Y el segundo es que cuando te metes un trozo de tarta red velvet con extra de gluten, puedes estar reduciendo considerablemente tu cantidad de triptófano. Espera que te lo traduzco. Este es un aminoácido que se encarga de producir serotonina, el principal neurotransmisor del que depende tu estado de ánimo. En fin, ¿por dónde iba? Tu médico es un sensei de la salud y lo que te diga va a misa. Pero a veces se le puede pasar que podría ser celíaco. Mira, está tirado. Ve a visitarle y con cara de saber de lo que hablas, le pides que te haga una endoscopia digestiva alta. Tranquilo, que aunque suene muy técnico, solo es una camarita casi minúscula que entra por tu boca y te llega al intestino para tomar una muestra de este tejido. Muy agradable no es, pero es la prueba definitiva para saber de una vez por todas qué te está pasando. Si al final descubres que eres celíaco, tengo para ti una buena y una mala noticia. La mala, que no hay cura. La buena, que hay un tratamiento infalible. En tres palabras, no, más gluten. Ni panes, ni harinas, ni bollos, ni repostería, ni pasta con gluten. Hazlo y en un par de meses hablamos.